¿Qué tal alumno de la Instrucción Educativa de la Católica? Espero que se encuentren bien de salud. Con nuestro lema hoy me quedo en casa. Vamos a desarrollar el tema de Canadá y México. Canadá es un país de América del Norte que tiene una superficie de 9.900.700.600 km2 con una población de 37.869.014 habitantes. Su lengua de este país es del inglés y del francés. Las provincias y territorios del país de Canadá cuentan con 10 provincias y 2 territorios. Cada uno posee su propia capital. Las capitales están identificadas por el paréntesis Abierta, Colombia Británica, Victoria Islas del Príncipe Eduardo, Charlotte, Manitoba, Winnipeg Nueva Escocia, Halifax, Ontario, Toronto Quebec, Sacchewan, Virginia Terranova, St. John's y los territorios noroccidente Yelong, Winnipeg y Yukon, Witte Wars. Las cadenas montañosas que se encuentran dentro del país de Canadá Es como se puede esperar, es de naturaleza Que el Canadá cuente con varias cadenas montañosas Se trata en el oriente de los montes Tougat Los Apalaches y las Laurentinas En el occidente de las montañas rocosas La cadena costera y los montes de Mackenzie En el norte Y los montes Elías y los montes de Piggy En el monte de Logan Situado en el distrito de Yukon Es la cima más elevada de Canadá Con una altura de 6.050 metros El monte de Logan Los lagos principales que tiene el país de Canadá Van a ser el lago Huron El gran lago del Oso El lago superior El gran lago de los esclavos Winnipeg Erienne Y Ontario Esos lagos son enumerados por mayor dimensión Total dentro del territorio canadense Puesto que varios de los grandes lagos Se encuentran en fronteras canadienses con América El gran lago del Oso Situado en el territorio noroccidental Es el mal vasto De los lagos situados dentro del territorio canadiense Su superficie de este lago del gran Oso Es de 31.326 kilómetros cuadrados Sus principales ríos Dentro de los principales ríos Está el río San Lorezo Cuya longitud es de 3.058 kilómetros Permite la navegación de los barcos Que llegan al Océano Atlántico Así Los grandes lagos del río Más largo Que es el Mackenzie Corre 4.241 kilómetros En el territorio noroccidente De Canadá Citemos también que el río Yukon Y el río Columbia Que corren por los Estados Unidos Y el río Nelson Y la paz Y el Churchill Que son importantes para el curso del agua en Canadá Vale aclarar también Que Canadá Su capital de este gran país Que es el segundo país más grande del mundo Es Ottawa El país de México México Tiene una superficie de 1.958.201 kilómetros cuadrados Es el quinto país en dimensión en toda América Su población Es de 126.577.621 habitantes Los límites que tiene el país de México Por el norte Con los Estados Unidos Por el sur Con Guatemala Y el Océano Pacífico Por el Al sureste Está Guatemala Y al este El Golfo de México Y el Mar Caribe Por el oeste Se encuentra ubicado El Océano Pacífico La orografía de América De México Está constituida Por una Gran cordillera Que es la continuidad de la cordillera de los Andes Que se conoce con el nombre de Sierra Madre México tiene un relieve bastante accidentado Su territorio presenta llanuras Elevadas mesetas E importantes cadenas de montañas A las que se conoce con el nombre de Sierra Madre Además de algunas depresiones Entre la Sierra Madre Occidental Al oeste Y la Sierra Madre Oriental Al este Se halla una gran altiplanicie La meseta de Anahuaca Con una altitud A una altura promedio De 2000 metros Al este Se halla el pico de Orizaba Con 5747 metros Sobre el nivel de mar Que es el más alto de todo México Al oriente de la península de Yucatán Y la faja costera del Golfo de México Las tierras son bajas y gradual Vale la aclaración Que dentro de la meseta de Anahuac Se encuentra Una isla Llamada la isla Texcoco Donde se desarrolló La cultura azteca Su hidrografía de México La vertiente del Golfo de México El río Bravo Que es la frontera Entre los Estados Unidos Y México ¿No? El río Panacu El río La vertiente del Pacífico Que van a ser un conjunto de ríos Que van a vertir sus aguas En el océano Pacífico Que son El río Suciate El río Tehuantepec El río Verde El río Balsas Y el río Santiago Que todos ellos Vertirán sus aguas En el océano Pacífico El río Yapi El río Mayo Y el río Fuerte Desembocan dentro del Golfo de California El río Colorado También uno de los ríos principales Que tiene México También se cuenta Desembocando En lo que es El El océano Pacífico O también conocido como El gran río De De los Estados Unidos Y de México Desemboca en el Golfo de California